Por esta época, hablar de matrimonio y divorcio genera siempre discusiones. Hay quienes consideran que en la actualidad casarse no es una opción y que las bodas duran poco, lo que da paso a pensar que los divorcios dominan el panorama. Sin embargo, las cifras de este año parecen indicar lo contrario. Rocío Franco, buenas tardes. Usted con los detalles. Muy buenas tardes. Las cifras nos dicen lo siguiente. Frente a 151.210 personas se casaron, frente a 20.284 que se divorciaron. Más personas interesadas en casarse. Este es el panorama que entrega la superintendencia de notariado y registro. Más personas teniendo la intención de unir sus vidas. Pero ojo, dice la superintendencia que es muy barato casarse, vale solo 47 mil pesos este año y que divorciarse es todo un problema porque ahí depende de los bienes que haya dentro de la unión. Pero más cifras sobre este tema, qué dice la gente y qué dicen los expertos, aquí se los contamos. Entre los colombianos hay muchos detractores del matrimonio y muchos otros que consideran que esta es una relación que hoy ya no funciona. Hay más personas que se separan. Sin embargo, he visto que últimamente los matrimonios están muy de moda, entonces no sé. Y desafortunadamente el matrimonio ya ha pasado a ser, va a pasar a segundo plano. Los matrimonios ahorita no duran mucho, si duran más de un año eso ya son muy escasos los matrimonios que se deben. Pero en materia de uniones no todo es como parece, o es lo que dicen las estadísticas. Y es que en este 2022 aumentó el matrimonio en Colombia al punto que se registraron en promedio 560 bodas diarias. Para este año hemos tenido un incremento del 7.82% en los matrimonios que han sido reportados por nuestras notarías. Para el año 2021 habíamos tenido 140.244 matrimonios. Y para el año 2022 tenemos 151.210 matrimonios. Y cuando todos piensan que el divorcio es más común que las uniones, las cifras muestran otra realidad. El incremento de separaciones legales fue leve. Se registraron 75 divorcios diarios. Para este año sí tuvimos un incremento, pero no es un incremento tan significativo en las cifras que nos arrojan nuestras notarías en el país. Tenemos una variación del 1.35%. En el año 2021 tuvimos 20.014 divorcios en el año. Y en el año 2022 hemos cerrado a la fecha con 20.284 divorcios. En el caso del matrimonio, los meses con el mayor incremento fueron mayo con el 26,60%, enero 20.83% y febrero 20,74%. Meses que se escogen, según expertos, por la alegría que genera estas épocas. Los meses del año pueden llegar a influir por las mismas fechas en que se celebran o por la influencia que tienen las fechas con las personas. Enero, un inicio de vida, un inicio de año, un nuevo proyecto, formalizo mi relación y hago otras cosas que realmente cambian mi vida. Y lo importante acá es trabajar por la relación de pareja. La superintendencia de notariado señala que en casos de divorcio muchos no son registrados, por lo que la cifra podría ser mayor.